Y el distrito lanzó una estrategia para evitar el acoso a través de redes sociales. ¿De qué se trata, Juan David? Y es que la estrategia se llama Alerta en Línea. La están lanzando el día de hoy en diferentes colegios de la capital colombiana. Exactamente 12 colegios priorizados, ¿no? Bienvenido. Así es, muy buenos días a todas y todos. Tenemos 12 colegios que hemos priorizado. La Secretaría de Educación cuenta con una plataforma de reportes de situaciones de vulneración. Y de ella priorizamos 12 colegios que venían reportando un mayor número de casos de violencias en los entornos virtuales. Estaban denunciando, veíamos que son temas de ciberacoso, ciberbullying. ¿Cómo estamos trabajando también en este caso? Así es, son situaciones que hemos venido identificando. Para algunas personas pueden ser nuevas. En donde estudiantes han venido generando temas de hostigamiento escolar, de violencia sexual, de sexting y grooming. Y la idea es poder acompañar esas situaciones generando acciones que realmente impacten y generen una atención prioritaria cuando se presenten. ¿Cómo lo van a estar realizando? Vemos que están dando como un taller. ¿A través de qué metodología? La idea es unas acciones pedagógicas buscando abrir espacios de confianza con estudiantes. Las redes sociales son usadas incluso de una manera mucho más hábil por las niñas y los niños. Y por ello debemos acercarnos a ellas y ellos para que desde un lenguaje común, cercano, podamos generar espacios de confianza para que con ellas podamos construir acciones que prevengan las situaciones de vulneración en medios virtuales. Muchísimas gracias. Prevenir toda la vulneración en medios virtuales. Ahí ustedes lo escucharon y son talleres que se le están brindando a cada uno de los estudiantes en los colegios distritales de Bogotá. Continúen con más información aquí en la City Noticias del Mediodía. Gracias, Juan David. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.